Música El viento sopla, el río hacia afuera No marchitan las casas de madera Las hojas secas, la pisan las veredas Y a mí me siguen cubriendo una estrellada Música El viento sopla, nada me consuela Sin ti vida se acaban mis senderas Mi alma bloquea, quisiera que me quieras Me es tan triste, me dupe la tristeza Música Las casas de madera Música Se habitan con el aire Música Igual yo se quiera Música Desde que te marchaste Música Música Las casas de madera Música Música Y a mí si no regresas Música Música Un día van a enterrarme Música Música Ánimo compadre Música Y aprieta Música 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 Las casas de madera Música 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 Igual que yo se quiera Música 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 Desde el que te marchaste Música 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 Parecen derrumbar Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme